Elon Musk acepta desafío de Maduro a una pelea, quien asegura que el propietario de X está muy asustado. En unas recientes declaraciones, Nicolás Maduro retó al multimillonario a una pelea, advirtiéndole que quien se mete con él y con Venezuela se seca. Elon Musk, quien se mete conmigo se seca, quien se mete con Venezuela se seca, Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo Elon Musk. Vamos a darnos pues, donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Di dónde. Por su parte, Elon Musk aceptó el desafío de lucha del dictador venezolano. Maduro es un tipo grande y probablemente sepa pelear por lo que esta sería una pelea real. Si gano, él renuncia como dictador de Venezuela. Si gana él, le doy un viaje gratis a Marte. Publicó en su cuenta de X en respuesta a Maduro. En otras declaraciones compartidas por el mismo Bukele en su cuenta de TikTok con un emoji de risa, Maduro aseguró que Musk estaba muy asustado y lo llamó cri... Además, criticó a Bolsonaro, Milley, Novoa y Bukele, entre otras figuras políticas que se han manifestado en contra de su fraude electoral. Elon Musk, que anda todo asustado, Elon Musk. Porque yo le dije, vamos a ver quién puede más. Elon Musk, ahora anda asustado. Elon Musk, me dicen que está muy asustado, Elon Musk. Él es un criminal. Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo, Elon Musk, se seca. El que se mete con Venezuela, se seca. A la internacional fácil... Elon Musk, Bolsonaro, Milley, Novoa. El represor asesor de Bukele. Vox. Y los maravillantes asesor de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. E Iván Duque. Cabe mencionar que por abstención de Colombia y Brasil y la ausencia de México, la Organización de los Estados Americanos no logró aprobar una resolución que exigía a Nicolás Maduro hacer públicas las actas de su supuesto triunfo. Esto deja en suspenso la exigencia de transparencia en los resultados electorales en Venezuela. Por otro lado, el expresidente Donald Trump se pronunció sobre Venezuela y criticó fuertemente a Kamala Harris por levantar las acciones petroleras impuestas por su administración a Nicolás Maduro. Trump calificó el acuerdo como uno de los peores de todos los tiempos, acusando a Harris de liberar al principal abadur de dinero de Maduro y a sus dos sobrinos condenados por tráfico de droga a cambio de una promesa falsa de elecciones libres y justas en Venezuela, las cuales no fueron ni libres ni justas y que el pueblo venezolano no ha recibido nada mientras el país sigue en crisis.